Hola amigos bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez en esta ocasión estamos en el campeonato de Nottingham en el año 1936 el conductor de las piezas blancas era José Raúl Capablanca y estaba enfrentándose contra Alessander Alekine vamos a ver una interesantísima partida que es una defensa holandesa en la cual Capablanca llega a una posición donde consigue tres piezas menores por dos torres pero que sus dos alfiles imparten justicia en las casillas del flanco de rey y vamos a ver como Capablanca ahoga estratégicamente a Alekine y abandona la partida es una partida la cual empezó con d4 e6 caballo f3 f5 planteando la defensa holandesa g3 continuó Capablanca y caballo f6 alfil g2 y aquí hizo alfil e7 aunque la línea principal de la apertura sería d5 c4 y c6 formando el conocido y popular muro de la defensa holandesa podría seguir en roque corto de Capablanca y alfil d6 pero esto ya sería otra otra partida por lo tanto vamos a la línea que se jugó en la partida como os digo jugó alfil e7 y ya Capablanca puso bajo seguridad a su rey también Alekine puso bajo seguridad a su rey c4 jugó Capablanca y caballo e4 este ya era un caballete con mira a convertirse en un caballaco aquí de Alekine aunque aquí los protagonistas van a ser los alfilacos de Capablanca veréis que par de alfilacos consigue Capablanca dama e3 y aquí hizo Alekine alfil f6 torre d1 y dama e8 caballo c3 aquí ya el caballo de c3 mira de reojo al caballete de Alekine de e4 así que Alekine desarrolla su otro caballo a c6 y este caballo que está mirando de reojo al caballo de Alekine dice no te voy a cambiar sino que voy a dar un salto ya a b5 y voy a hacer mi primera amenaza porque ahora ya está amenazando con la entrada a c7 está amenazando al peón de c7 y mirar que si lo consigue le da un doble a a torre y dama pero evidentemente Capablanca eso no lo permite perdón Capablanca no a Alekine el que había pegado el salto había sido el caballete de de Capablanca así que Alekine retrocedió su alfil a la casilla de 8 para defender al peón de c7 dama c2 jugó Capablanca y Alekine jugó d6 aquí Capablanca jugó d5 amenazando al caballo y a Lioyín lo que hizo fue una maniobra para situar su caballo en la casilla convertirlo en un buen caballaco un caballaco ya casi apoyando a su otro caballo y hizo caballo b4 saliendo a la amenaza amenazando a la dama que estaba en c2 en miras de llevar su caballo vía a6 y c5 con una muy buena posición de ese caballete así que Capablanca lo amenazó con dama b3 al caballete de Alekine que retrocedió a la casilla a e6 con mira a esa casilla a c4 aquí Capablanca tomó el peón de e6 d por e6 y Alekine llevó su caballete ya un par de caballacos tenía también Alekine aquí centralizado amenazando a la dama de Capablanca que se fue a c2 y aquí capturó ya con el caballete el peón de e6 a Lioyín o Alekine como queráis llamarlo capturó ese peón zaco y antes que retrocediera a esta casilla lo que hizo es Capablanca ya dar un salto también a d4 con su caballete tenía los dos caballetes aquí mirar que lucha de caballete hay aquí en todo el centro del tablero los caballos pastando ahí en ese prado verde así que Alekine aquí se comió ese caballete porque dijo aquí ya empieza a haber mucho peligro Capablanca era un maestro de los caballetes y dijo yo te lo cambio a ti antes de que me la líe esparda así que después de que Alekine se comiera el caballo de Capablanca también el caballo de Capablanca se comió al de Alekine habían cambiado un par de caballetes centrales de aquí de de todo el centro del tablero y Alekine amenazó ahora el caballo de Capablanca con alfil f6 caballo bd5 ya perdón caballo db5 estaba otra vez amenazando al peoncete de c7 que temblaba ya aquí el solitario y dijo tranquilo peoncete que soy la dama y te voy a defender con dama e7 y así Alekine defendió a ese peón pero Capablanca no se conformaba y llevó su alfil a e6 y mirar ahora la convergencia de caballo y alfil como están toqueteando el peón de a7 y Alekine dijo bueno pues hago a6 y te amenazo el caballete y sacaban la amenaza así que lo hizo y amenazó a ese a ese caballete que era casi un caballaco ya y Capablanca tuvo que irse de su privilegiada posición a d4 y fue el momento en que Alekine eligió para desarrollar su otro alfil y conectar las torres en octava fila había desarrollado ya todas sus piezas menores ya empezaban a tener una posición muy buena con un buen desarrollo ambos contrincantes así que ahora los dos contendientes acercaron sus torres al centro del tablero Capablanca con la torre a a c8 con las dos torres centralizadas en la columna c y d y lo mismo hizo Alekine pero en la columna e con su torre de a torre a e8 b4 avanzó su soldado Capablanca y b6 hizo Alekine también avanzando también su guerrero caballo f3 y aquí Alekine le metió ya un pedazo de caballaco en c3 amenazando la torre a Capablanca y Capablanca dijo tranquilo corcel que no me das ningún miedo y avanzó su torre a d3 ahora era torre y dama la que amenazaba al caballete que era un caballaco que estaba diciendo madre mía no me dejéis solo aquí en medio de toda esta gran coalición de torres y dama pero Alekine sí que lo dejó solo y lo que hizo es avanzar su peón a f4 ahora estaba amenazando al alfil de e3 así que Capablanca se lo comió pero Alekine con el avance había dejado la casilla f5 libre para su alfil de casillas blancas que ahora impartía justicia en todo el flanco de dama cuando Capablanca capturó evidentemente en f4 Alekine no dudó un momento en sus dos alfilacos parecía que los alfilacos en esta partida eran los de Alekine que estaban impartiendo justicia en la gran diagonal y era así mismo también porque estaban haciéndole una embestida a torre y dama así que la dama se retiró porque por rayo x estaba siendo amenazada y Alekine se comió la primera torre con el alfil y se deshizo de un alfilaco como eran estos dos que estaban en la gran diagonal así que Capablanca se comió este alfilaco con el peón y ahora estaban amenazando con cambiar dos piezas menores por la otra torre y quedarse con dos torres Capablanca contra tres piezas menores perdón dos torres Alekine contra tres piezas menores Capablanca Alekine entró en el juego hizo c5 tal vez aquí la mejor jugada se le escapó Alekine porque este caballo podía salvarse y quedar intacto y no cambiarlo dos piezas menores por una torre porque Capablanca le demostraría a Alekine que eso no era muy bueno para él y como os digo tal vez lo mejor hubiera sido caballo a4 apartándolo de toda la fuerza de Capablanca y después si dama c2 amenazando a este caballo porque quizás podéis pensar que está atrapado y ahora no tiene donde ir tendría la casilla de vuelta otra vez a c3 repetir posición con unas tablas puesto que si la dama se va ahí para controlar esta casilla que no vuelva al caballo y atraparlo por ejemplo a dama b3 no vale puesto que el caballaco ya de Alekine le pegaría un setazo aquí doble a la torre y rey ganando inmediatamente la partida o sea que eso no podría ser y si cuando el caballo está aquí la dama en vez de venir a c2 viene a d1 lo mismo otra vez vuelve el caballete este porque está amenazado por la dama evidentemente vuelve a c3 repitiendo jugadas puesto que ahora está amenazando a la dama y no se lo pueden comer tampoco porque solo está en captura por una pieza de Capablanca por lo tanto tal vez hubiera sido la mejor posición para Alekine conseguir unas tablas aquí en esta posición pero no quiso entrar en estas pequeñeces de tablas y él quería la victoria ante Capablanca que lo había derrotado ya en el campeonato del mundo que por cierto lo veremos más adelante y como os digo en esta posición Alekine jugó c5 Capablanca le cambió caballo y al fit por la torre caballo perdón torre por c3 y al fit por c3 y dama por c3 así que ahora tenía Capablanca tres piezas menores por dos torres dos pesadísimas torres de Alekine así que Alekine en esta posición jugó dama c6 perdón f6 diciéndole a Capablanca cámbiame las damas que tengo aquí dos torres que pueden entrar por la columna eso no le dio miedo a Capablanca y se la cambió tranquilamente dama por d por f6 y g por f6 había cambiado las damas también y ahora se había quedado con tres piezas menores tenía dos alfilacos aquí poderosos que vamos a ver cómo imparten toda la justicia del mundo mundial en este tablero de casillas blancas y negras y cómo le gana la partida a su eterno rival Alekine caballo d2 jugó Capablanca en miras de venir a casillas fuertes pero Alekine hizo f5 controlando esa casilla b5 hizo Capablanca y a5 respondió Alekine caballo f1 volvió a maniobrar Capablanca y rey f7 acercando el rey a la lucha caballo g3 y rey g6 alfil f6 perdón f3 ahora mirar que ya amenazan con darle un pequeño toque al rey y de paso capturar la torre por lo tanto Alekine jugó su torre a e7 rey f1 y rey f6 alfil d2 está maniobrando con los alfiles para conseguir muy buenas diagonales el rey se fue a g6 y aquí cerró el flanco de de dama Capablanca y Alekine tiró la toalla puesto que mirad la posición que tiene donde este alfil en un momento dado puede dominar todas las casillas blancas del tablero o sea tiene muy buenas casillas este alfil se va a dirigir a la gran diagonal que junto con el otro alfil van a dominar todo el flanco de rey este peón no se puede dejar solo tampoco se puede llevar la torre a la columna abierta puesto que están las amenazas del alfil en la diagonal blanca porque por ejemplo en esta posición si lleva la torre como hemos comentado a la columna e viene el alfil a a5 jaque a la siguiente cae la torre pierden la partida prácticamente están atadas porque viene también este peón a darle jaques al rey en combinación con con los alfiles y después capturar este peón puesto que el rey tampoco se puede ir en ningún momento aquí porque si no obstruye la acción de 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 la torre y aquí empieza a caer toda la posición por ejemplo si hacen h6 para darle más al escapatoria al rey que no está tan restringido viene ya h4 se le viene encima ese peón ct evidentemente no pueden avanzar este peón porque esta casilla a4 la tienen controlada alfil y caballo si rey f6 para seguir defendiendo a ese peón viene ya por la gran diagonal el otro alfilaco de capa blanca vemos los dos alfilacos como como imparten justicia en todas las casillas de la posición negra así que el rey se tendría que venir a g3 para seguir apoyando a su peón ct a su peón ct no puede venir para atrás puesto que ese peón está en captura se viene a b3 como hemos comentado pero después de h5 jaque tendría que venir rey h7 puesto que si se vienen aquí este peón vuelve a caer y está tocado toda la posición negra con este caballo o sea que no pueden obstruir la acción de la torre se vendrían a h7 donde le habían dado perdón a a7 donde le habrían dado salida con el peón de a6 pero después de alfil de 5 mirar como estos dos alfilacos si que son unos alfilacos tienen restringida toda la posición negra puesto que el rey no se puede mover las torres no tienen movilidad ninguna evidentemente esta torre no se puede venir aquí a doblarse porque si no entra el caballaco ya de capa blanca también ganando y rompiendo toda la posición o sea que tendrían que retroceder con con la torre prácticamente no tienen movilidad las piezas de alequines y podría ir mejorando capa blanca rey g2 sus piezas podría mejorarlas torre e7 tendría que repetir aquí porque prácticamente no hay muchas posibilidades rey f3 torre e8 y ahora podrían mejorar este caballo vía c8 para perdón f1 para meterlo a e3 y luego a d5 con una muy buena posición podría seguir después de caballo f1 otra vez torre e7 y ahora ya volverían a amenazar este peón esta torre otra vez no se podría mover de aquí caballo e3 torre e8 y alfil c8 ahora mirar el alfil este otra vez estaría tocando la torre torre e7 y caballo c5 mirar que posición tenía ya capa blanca aquí hipotéticamente porque ya se había rendido alequines aquí en esta posición después prácticamente ya no tienen ninguna movilidad las piezas de alequines y la torre esta se tendría que mover de aquí por ejemplo a7 pocas posibilidades y pocas casillas tiene donde mover la torre si os dais cuenta está prácticamente todo controlado por las piezas aleoyín perdón de capa blanca pero después de aquí ya capa blanca podrían también comer este peón caballo por b3 ganando la partida automáticamente también podrían hacer caballo f6 jaque y después de rey g7 porque prácticamente aquí como no pueden venir porque la tiene controlada también la casilla de de b8 el caballo perdón de g8 el caballo pues básicamente tendrían que venir a la gran diagonal rey g2 perdón rey g7 pero después de caballo d7 jaque descubierto rey f7 ya se podrían comer la torre tranquilamente ganando esta pieza quedándose con los dos alfilacos aquí potentísimo rey por f8 y ahora ya entrarían los dos alfilacos aquí en la posición negra controlando toda la posición con alfil f6 y tanto si mueven la torre aquí como si mueven el rey a f7 el alfil se cuela por la diagonal negra y esos peones van a caer esos peones del flanco de dama igualmente en esta posición hagan lo que hagan ya no tienen nada que hacer puesto que esta torre tampoco puede ir a muchas casillas y si por ejemplo torre c7 lo mismo viene la misma jugada y a la siguiente a los siguientes movimientos que la torre se mueva caen los peones del flanco de dama bien amigos si os ha gustado este partidón de capa blanca con estos dos alfilacos aquí potentísimos hacer un me gusta dejar un comentario suscribiros si pasáis por aquí no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo para todos amigos